Expertos de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo aseguran que hay mucha tarea por hacer en materia de resiliencia frente a los efectos de las condiciones climáticas. Sabemos que cuando tenemos el impacto de este tipo de fenómenos siempre tenemos afectación y tenemos daño abundante. Entonces esto implica que todavía hay mucho por hacer en materia de resiliencia. Se necesita invertir en las familias, en las comunidades para poder contribuir a crear resiliencia. O sea, se han dado algunos pasos pero todavía no podemos decir que estamos 100% resilientes porque cada vez que tenemos afectación de lluvia, o sea, no es necesario ni siquiera tener huracanes sino que con una lluvia intensa en la ciudad de Managua, por ejemplo, podemos ver de que se materializan enormes daños, ¿verdad? Con una simple lluvia intensa de unas 3, 4 horas ya Managua está en problemas. Entonces esto nos pone en evidencia de que todavía no estamos al 100% en materia de resiliencia. Hay bastante camino todavía por recorrer. Esto tiene que ver con educación ciudadana y con inversiones. Matamoro destaca la importancia de mecanismos resilientes en las comunidades. Tiene que ver con su capacidad de absorber, por así decirlo, ese impacto sin sufrir tantos daños y en caso de sufrirlo, volver lo más antes posible a la situación en la que estaba antes del impacto del fenómeno. Entonces es importante en este sentido que tanto los gobiernos locales, gobierno nacional y las organizaciones que tienen algún tipo de incidencia en las comunidades contribuyan con el tema de fortalecimiento de capacidades en el ámbito local y esto tiene que ver no solamente con el momento en el que ocurre, en el que se materializa una amenaza sino que tiene que ver con el tema de preparación previa. Por ejemplo, si hablamos de agricultura, un sistema productivo es más resiliente en la medida en que se diversifica, en la medida en que se incorporan prácticas de conservación de suelos, de aguas, se diversifican los cultivos, o sea, el hecho de no depender únicamente de un cultivo. Noticias 12, Darlen Tellez